La adjudicación de las obras civiles para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango es uno de esos temas de los cuales el país apenas comienza a hablar debido a su importancia y es que esta mega obra viene precedida de más de 40 años de estudios sobre el potencial del río Cauca. En pocas palabras, es el proyecto más grande concebido en el país en cuanto a capacidad instalada y la generación de energía que producirá representa el 26% de la demanda energética actual en Colombia. El proyecto debe estar listo a finales del 2018. Hidroituango es el proyecto más grande de generación de energía que se construirá en Colombia pues representa el 17% de la capacidad instalada de todo el país. Será un embalse más largo que ancho con 3.800 hectáreas y su generación de energía representa un poco más de la cuarta parte de la demanda energética actual del país. Y hoy por hoy ya estamos en construcción de un proyecto con una capacidad de 2.400 megavatios y que optimiza no solamente la capacidad sino que también hace un gran respeto a la componente ambiental. El proyecto es tan importante que no solo atenderá el sistema interconectado nacional sino que además hará parte del parque generador que suple la demanda energética internacional en los negocios ya concebidos con otros países y en los que puedan venir. Permitirá aportar energía para las interconexiones internacionales caso concreto con Ecuador, caso de Venezuela y esperamos que en el futuro próximo la interconexión con Panamá y por consiguiente con el resto de Centroamérica. El proyecto tiene un costo de 5.500 millones de dólares implicará la reubicación de 181 familias del sector y la compensación a 1.402 mineros que realicen su actividad económica en la zona del río Cauca impactada por las construcciones de la obra que debe estar lista en una primera parte a finales de 2018.